Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo I Derechos Individuales Artículo 40 Nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas. La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas.